Los mejores compañeros de viaje para el turismo son la seguridad y la certidumbre, factores que han saltado por los aires con la invasión rusa en Ucrania. De ahí que todo el sector turístico de la provincia de Alicante muestre su preocupación por el impacto económico que tendrá la guerra entre Rusia y Ucrania en el ámbito turístico de la provincia de Alicante, justo en uno de los momentos en los que se vislumbraba la recuperación económica tras la pandemia. Alicante es uno de los destinos preferidos de los rusos, tanto para contar con una segunda residencia como para hacer turismo. A estos elementos se une el del inmediato aumento de precios de los billetes aéreos y de los paquetes turísticos, al elevarse el coste del barril de petróleo a cifras récord. Un encarecimiento que se trasladará pronto a los viajes. 200.000 turistas rusos eligieron esta provincia en 2019 y 35.000 ucranianos, turistas y trabajadores viajaron el año pasado.